Música San Jacinto, tierra mía, de orgullo y artesanía Con tu mujer es tan bella, se inspiran mis melodías Cumbia es San Jacinto, cumbia del amor Toño con su gaita, coro y el mochor Landero con Toño, coro y el mochor Música En el centro de Bolívar, morí el rey de folclor Andrés Landero con Toño, te han sacado al interior Andrés Landero con Toño, te han sacado al interior Cumbia es San Jacinto, cumbia del amor Toño con su gaita, coro y el mochor Landero con Toño, coro y el mochor Landero con Toño, coro y el mochor Landero con Toño, coro y el mochor Música Parten a Cartagena, y Cía esta composición Dedicada San Jacinto, a su gente y su mochor Dedicada San Jacinto, a su gente y su mochor Cumbia de San Jacinto, cumbia del amor, Toño con su gaita, forman el control, cantero con Toño, forman el control. Cumbia de San Jacinto, cumbia del amor, Toño con su gaita, forman el control. Cumbia de San Jacinto, cumbia del amor, Toño con su gaita, forman el control. Ese volcón de San Jacinto, gracias a nuestros juglares, a los gaiteros de San Jacinto, a Toño Fernández, a mi abuelo Andrés Landero, ese legado musical que estamos representando hoy aquí en Dubái con todos estos maestros. En este hermoso lugar, en este desierto, gracias a Dios por permitirnos ver y vivir estas grandes experiencias. Saludos a todos, queremos darle gracias a todos los que han apoyado siempre nuestra música y nuestro flor de los monstruos de María. ¡Ateno bien! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias por ver el video.